De regreso amigos, que bueno que continúan con nosotros en Tribuna Deportes y bueno, continuamos, continuamos platicando de fútbol y es que se dio a conocer el ranking de los mejores equipos en el mundo, en el cual, bueno, pues ya no aparece el equipo del Barcelona como el primer lugar luego de esta pequeña rachita, esta bajito, ¿cómo le podemos llamar? Esta baja en el nivel de juego que ha tenido el equipo catalán no es como para ser un escándalo. Y que un equipo como Barcelona se hace espectacular, ¿no? Claro, sí, porque además cuánto tiempo llevaba en primer lugar. Exacto. Llevaba en primer lugar un buen rato, Beto, y ahora es el Chelsea el que aparece como el número uno. Ahora, yo les haría una pregunta a ustedes. ¿Se les hace lógico que, por ejemplo, baje el Barcelona hasta un quinto lugar? No. Y que arriba de ellos estén, por ejemplo, el Chelsea, que lo único que tiene para presumir es haber ganado la última Champions, que ya está eliminado actualmente, exactamente, ya está fuera. El Atlético de Madrid, que ya también está fuera de la competencia y que ganó la Liga de Europa, eso fue su mérito, ganarla dos años seguidos. El Bayern Múnich, que perdió la final de la Champions en su casa frente al Chelsea, está en tercer lugar. El Corinthians de Brasil, que ganó la Copa Libertadores de América, que puede ser su principal logro, está en la cuarta posición. Barcelona está en la quinta posición con 283 puntos contra 307 que tiene el conjunto de Chelsea, es decir, está 24 puntos abajo. El Chelsea, que está eliminado en este momento y que no va a ganar la Liga de Inglaterra y la Copa FA, pues tampoco. Ahora, lo más absurdo es que el Manchester United está en el lugar 19. Caray. Es uno de los rankings, normalmente son rankings medio absurdos, pero este es uno de los más absurdos que hemos visto en los últimos años. Qué bárbaro. De verdad, a mí sí me llama mucho la atención que, vaya, es un majón de juego del Barça, eso es un hecho, ha entrado en una racha negativa. Pero me parece una exageración. Pero no, no, no como para que lo mandes de la gloria al infierno. Ahora, el Corinthians, el Atlético de Madrid, incluso el Chelsea por encima. Real Madrid en la séptima posición. Real Madrid en la séptima posición. El octavo la Juventus, noveno lugar el Inter, por encima del Sao Paulo y del Manchester United. Pero vamos a ponerlo con los equipos de Europa. El peor calificado de todos, de los principales de un top 20, es el Manchester United en el lugar 19. Bueno. Por Dios, que nos digan dónde organizan sus fiestas para hacer las clasificaciones, ¿no? No se puede tomar. Ahora, yo no creo todavía que necesariamente las dos victorias del Madrid de la semana pasada, porque estos rankings se calculan en otro tiempo, no necesariamente la semana anterior. No, no se tomó en cuenta la semana. Yo creo que no está tomado en cuenta eso, ¿eh? Para este ranking, digo, habrá que... Pero lo hayan tomado de donde quiera. Sí, está muy absurdo. Está muy absurdo. Yo diría que en este momento, en este momento, uno de los mejores equipos sí es el Bayern Múnich. Yo creo que estamos de acuerdo, es donde va a dirigir Josep Guardiola, que ya está firmado para la siguiente temporada. Beto, el Bayern ganó la Champions, está haciendo una buena competencia en Alemania, ahorita va bastante bien en la Liga de Campeones. Creo que es de las potencias. Otro es el Manchester United, que está bien en la Champions, va a ganar la Copa Inglesa. La Copa FA va a ganar la Liga Premier, creo que debería estar en los primeros tres. Y otro probablemente, pues es el equipo de la Juventus, ¿no? Que está teniendo una buena campaña en el Calcio, aunque no de la misma manera en la Liga de Campeones. Sin embargo, de esos que comentamos, probablemente el único que aparece en los primeros cinco, pues es el Bayern Múnich. Es el único que aparece realmente en esa zona. Ahora, es increíble que el mejor equipo del fútbol de España en estos momentos, de acuerdo a esta clasificación, resulte ser el Atlético de Madrid. Sí, caray. Segundo lugar de España, nada más, es el único que ha logrado hasta este momento, ¿eh? Un segundo lugar en una Liga que todavía ni termina. Pero bueno, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Bueno, vamos a pasar al reporte de Puebla y de Lobos, porque, bueno, la actividad en la Copa y en la Liga es intensa en esta semana. Y desde luego, pues todos los detalles los tiene nuestro compañero Ernesto Romero, a quien saludamos con mucho gusto en la línea telefónica. Neto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la auditoria. Así es, el pueblo de la Franja continuó con sus entrenamientos de cara a los dos partidos, tres partidos ante Pumas, tomando en cuenta que se vieron las caras la semana pasada en el partido de ida por el torneo de Copa MX. El partido de revancha será mañana miércoles a partir de las nueve de la noche en el Estadio Cuauhtémoc. Y posteriormente, el domingo a las cuatro de la tarde, en juego correspondiente a la Liga. La mala noticia es que Félix Borja está totalmente descartado luego de que tendrá que viajar a Houston para tratar sus problemas en la espalda luego de la lesión que sufrió una vez terminado el partido ante Monterrey. La buena noticia es que el conjunto camotero ya está calificado a la siguiente ronda y simplemente tratará de obtener un triunfo más para terminar mejor posicionado y recibir el partido de vuelta correspondiente a los cuartos de final. Todo lo contrario, el caso de Pumas, que tendrá que ganar mañana sí o sí para aspirar a ser uno de los mejores segundos lugares y también conseguir su pase a la siguiente ronda. Todavía la delineación que utilizará Manuela Puente es una incógnita tomando en cuenta los dos partidos que tiene de manera constitutiva ante el conjunto universitario. Por su parte, el equipo de los lobos de la Bob también continuó con su preparación allá en el Estadio Universitario Bob, donde Ignacio Rodríguez ha señalado que a lo mejor por primera vez utilizará el cuadro titular para despedir el torneo de Copa también. En busca de su primer gol, luego de que este fin de semana tendrán descanso y que llegan motivados por el triunfo de pasado fin de semana ante el conjunto de Altamira. El primero empatio ajeno después de derrotar por marcador de dos goles a cero ante el conjunto de Altamira. Y es que este fin de semana tendrán su semana de descanso obligatorio y después tendrán otra salida muy complicada ante el conjunto de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. El equipo que marcha en el primer lugar de la tabla general. Compañeros, hasta aquí el reporte de Puebla y López. Muy bien, gracias Ernesto, gracias, saludos y muy buenas tardes. Bueno, pues definitivamente compromisos importantes, ¿no? El Puebla mucho más tranquilo en ambos sectores, Beto, pero el caso de Lobos pues a mantenerse en la liga y mejorar definitivamente. El caso de la Copa, bueno, pues ya olvidados completamente, ¿no? Bueno, el Puebla, no sé cómo vaya a alinear mañana Manolo, pero él está procurando alinear al equipo titular como si fuera el partido. Claro. De media semana, interescuadras. Pero bueno. Habrá que esperar también para ver cómo reacciona la evolución de Borja. Sí, caray. Porque es un hombre muy importante en el... Bueno, Borja va a Houston a que lo infiltre. Para que pueda jugar el resto de la temporada. Y al final va a tener que ser intervenido quirúrgicamente. Caray, pues ojalá la recuperación sea rápida. Además, no es jovencito. No, 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 pues ya hablamos de un veterano. Sí, es para sacarlo, para que termine en las mejores condiciones posibles este campeonato. Porque además, el Puebla no se puede dar el lujo de perderlo a estas alturas. No, 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 la verdad. Es decir, él está consciente de eso, del esfuerzo que va a tener que hacer. Muy consciente. Porque además también debe tener un tipo de preparación especial para cuidar ese problema que tiene. Y ya después vendrá la operación. Pero en estos momentos, pues es fundamental, ¿no? Por cierto que los dos partidos los tendremos a través de la radio en la mejor 12.50 de AM el día de mañana a las 7. A las 7 de la noche va primero Lobos. Va primero Lobos mañana a las 7. Ah, perdón, sí. Y a las 9 juega ya el Puebla contra Pumas. Ambos de Copa, ambos por la mejor 12.50 de AM para que nos acompañen en la transmisión. Vamos a saludar con gusto también a Ingrid Martínez. Vamos ahora sí con lo que se está viendo en las redes sociales y comenzamos con medio tiempo. Hay frustración en San Luis por el mal paso. En Sports Center, Miami Heat continúa incendiando las duelas de la NBA. Ya son 15 victorias al hilo. En la afición, la selección mexicana de béisbol ya está en Phoenix. Y en ESPN.com México le ofrecen 15 millones de dólares por temporada a Falcao. En Univision Deportes, Libertadores, semana clave para varios equipos. Y para el campeón Corinthians que visita a Tijuana por el Grupo 5. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelopolis y en Plaza Dorada, pues tiene de todo para nosotras las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!